bueno chicos volvemos materiales lápices de colores si usted tiene crayola por usar crayola lápiz borrador en el dibujo que le mandé a ustedes es muy sencillo que voy a hacer yo voy a trazar una línea y todo lo voy a hacer a la pie que si no tiene necesariamente que ser una línea recta trazo la línea aquí y aquí una 2 3 4 5 6 palmeritas voy a hacer ahí que vamos a hacer ustedes escojan como es una playita amarillo naranja marrón rojo un poco rosado todos los colores que tengo ahí hasta el momento son colores cálidos fácil la línea que tengo que trazar primero es debido a esa línea yo voy a buscar a empezar desde el color más la línea horizontal lo puedo aplastar y después lo voy recogiendo listo amarillo vamos con este color miren donde le estoy metiendo un poquito ya de este lado sin dejar espacio en blanco me voy un poquito nada más a cada lado van dos colores se me ocurre se me ocurre voy a coger este color y en algunas partes ya lo voy a mezclar con el amarillo que tenía antes voy dándole de este lado también voy dándole de este lado también todo en forma horizontal me voy con el color más fuerte que es el rojo me vengo de este lado si se dan cuenta estoy utilizando toda esta gama de colores aquí en el bordecito me voy a ayudar con esta escuadra la ubico aquí agarro fuerte y miren habrá momentos donde tengo que afirmar un poquito más el color vean acá de este lado voy a utilizar el rojo pero lo voy a hacer en una forma muy pequeña ¿por qué? porque resulta que de este lado debo ubicar la parte de la tierra digamos que aquí hay como unas pequeñas entradas y unos pequeños salientes para ubicar la tierra de este lado ya tengo el reflejo aquí miren muy chéveremente se dan cuenta aquí tengo un color fuerte que viene siendo el marroncito este tengo otro color fuerte me gusta este voy empezando hacerlo de tal forma al igual que acá ubico y de ahí no me voy a pasar y miren línea recta fácil fácil y lo voy poniendo un poco más fuerte a medida que se acerque al igual que hice con el rojo del otro lado no ven facilísimo regresamos al color amarillo hice el amarillo aquí cierto ahora me voy con el amarillo suave por lo menos hasta esta franja toda esta franja de aquí amarillo suave suave aquí si pueden haber espacios en blanco ¿por qué? porque aquí es donde va a pegar la luz y espacio en alguna parte donde se van a apreciar como especie de unas nubes lo mismo de este lado vamos a utilizar vamos a utilizar esta parte de acá el dibujo nos va enseñando a nosotros donde se necesita mira aquí donde dejé estos claros la parte clara yo voy a tratar de organizar esto ahora me voy un poco más arriba y aquí si voy con líneas suaves y completa miren hay unas líneas que van quedando en blanco pero muy suavecito muy sutil miren que estoy haciéndolo muy suave utilizo la guía para no salirme del dibujo y muy sutil muy sutil 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 cuando terminamos podemos coger un poquito de papel higiénico un poquito de algodón vamos presionando para organizar estas partes acá como ya tengo el amarillo aquí con este rosadito voy dándole formas de nubes listo bien vamos a coger acá un apoyo puede ser este azul este es un azul muy suave ya acá arriba así completamente suave y después que lo hagamos suave vamos a coger como les dije ahora rato un poquito de papel higiénico un poquito de algodón y lo vamos a esparcir de tal forma que nos ayude a tapar algunos espacios en blanco la pigmentación nos va a ayudar a rodarlos así de fácil abran partecitas donde se ve un poquito más subido bien que nos falta para rematar esto las palmeras vamos buscamos el color marrón ubicamos el color marrón y nos vamos con las palmeras vamos empezando con las palmeras más pequeñas entonces me voy con la más pequeña color muy suave las palmeras las palmeras las palmeras Gracias. Miren lo sencillo que es, muy sencillo, muy chévere, muy divertido, esta zona de acá, vamos con esta, ya la habíamos hecho anteriormente al lápiz, para ir demarcando el puesto donde iba a quedar señalada, y nos vamos con nuestras palmeras. Entonces, nunca va a haber una palmera recta, siempre tienen una silueta, una más gruesa que otra, aquí vamos a sacar una grande, que está ubicada, delante de las demás. Como está ubicada, delante de las demás, va a tener un efecto, muy especial. Miren que está aquí, está tapando, a la que ya habíamos hecho en la parte anterior. Vamos con un poquito de blanco, y le vamos dando un poquito de blanco al bordecito, a cada una. Miren, no sé si lo alcanzan a apreciar, en el borde, a uno de los bordes. Aquí sí se ve como cambia de una vez este marrón con este. Ustedes han visto que en las palmeras tienen unas... Ustedes han visto que los órganos de los órganos han visto que el árbol está ahí, el árbol está aquí, el árbol está ahí, el árbol está ahí. ¡Nosotra y la periódico en las palmeras tienen las palmeras de las palmeras! Dirán, profe se está saliendo de la línea No Esta línea Me va a ir ayudando ahorita a la verana Miren como se ve de bonito esto Vuelvo y utilizo el marrón Recuerden que habíamos pasado el blanco de este lado Lo hacemos un poco más fuerte De este lado ahora Ven que un lado es más claro Y del otro lado Es más fuerte ¿Listo? Bien Verde Este verde y este amarillo me sirven Voy a buscar este otro amarillo Porque no en algunas partes Un poquito de rojo Vámonos con estos colores emisivos Bueno, esto es muy fácil Puedes usar el color marrón O puedes usar un camel o hasta un rojo Acá dependiendo Por ejemplo Estas que van hacia abajo Que les está pegando el sol Las voy a poner con rojo Aquí Ya voy a ir cambiándolo con Un marroncito Listo Y de este lado Verde Parece un paraguas Sin la tela ¿Cierto? Acá lo mismo Bien Empecemos con el verde Vamos acá arriba ¿Qué hago? Vea A mí me gusta así Este va haciendo una por una Acá de este lado Ya como le está pegando bastante el sol Podemos usarla Un poco anaranjada Acá también Una que otra anaranjada Miren Resulta que esto también Lo podemos ir complementando Con una que otra línea verde Y se va a ver bien Ya Las de este lado Como el sol está pegando aquí Y de aquel lado Y de aquel lado Se la vamos a trabajar En las verdes A mí me gusta hacer las palmeras así Hay personas que hacen así Y también quedan bien No sé No sé cuál estilo Te guste Y Lo puedes realizar No tengo inconveniente En recibirte Uno De los dos estilos Usted escoge Cuál Esta palmera Esta palmera se ve bien Y esta palmera También se ve bien Esta palmera Es diferente a esta Perfecto No hay ningún inconveniente Y esta Diferente a la otra Perfecto La idea es que Te guste La forma inicial De cada una de ellas Usted escoge Se ven diferente Y están juntas Así de sencillo Vámonos con este Verde oscuro Acá Vamos a hacerlas Un poco Separadas Profesor Pero se ven Separadas Lo que pasa Es que Le voy a poner En medio Otro verde Y ahora si No se van a ver Separadas Porque hay una Verde oscura Y una verde clara Mira como quedó Bonita esta Vea esto Aquí En el espacio Voy a poner El otro verde claro Y Ahora si Cambio Listo Bien Bueno Una Dos Tres Cuatro Cinco Aquí había otra Pueden hacer Seis Pueden hacer Siete Pueden hacer Ocho No se les olvide Coger Un algodón Pedacito De papel Higiénico Para Rodar Acá Y Vamos Regando Moviendo Esto Desplazándolo De un lado A otro Eso nos ayuda A tapar Ciertas porosidades O ciertos espacios Por ejemplo Miren este espacio Aquí Ya Tenemos colores cálidos Tenemos un paisaje Muy bonito Esto Miren que no Participa la mano Del hombre Pero absolutamente Para nada En nada Vemos Aquí eso Bueno Entonces como les había dicho No es Un pedacito De papel Higiénico Usted coge Va color Por color Y cada vez Que vayas A hacer El pequeño Difuminado Cambias De papel Entonces miren Miren como se ve ahí Y ahora miren Lo presionas Un poco Y vean Forma circular Le vas dando Listo Presionas Y gira Miren la diferencia Miren la diferencia De este Con esto Vean Coloco Presiono un poco Y Me desplazo Si aún Al momento De desplazarlo Todavía Se ve Le echas un poquito Más de color Pero este es el dibujo Que tú me vas a realizar En esta actividad Bueno hijo Hija Espero que te hayas divertido Esto es muy chévere Fácil Lápices de colores El próximo Se los hago Con Con Crayola Con lo que tengan A la mano Lo pueden hacer Si alguno Usted tiene acuarela Lo puede hacer Con acuarela Claro que me dice Y yo le voy explicando Cada uno De los pasos Miren Ustedes se imaginan Este rojo Ahora pueden Combinar Mire 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 que hermoso Mire ya le estoy dando Otra tonalidad Vea Este lápiz Y Esta barrita De Crayola Mire Nada más le hice Eso Y todavía quedó Atrapó Más el color Atrapa Más el campo Visual Así que pueden Combinar materiales También Mis hijos Bueno Eso es todo Por hoy Y espero que me entreguen Este trabajo Me lo envían A Classroom Feliz día Chicos Lleguen Otra tonalidad Es Gracias.